Bienvenido a nuestro canal. No te pierdas las noticias reales. Siga las noticias correctas y nuevas. Suscribirse. Gustar. No olvides activar las notificaciones. Comparte con tus seres queridos. Gracias por su apoyo. En la serie de sorbete de arándano, pocos días antes de la publicación, sustituciones de última hora realizadas. ¿Cuál es la razón? Los detalles están llegando. Con el personaje de Fusun Demirel, Sonmez, vendría a nosotros. Sin embargo, según el informe, Fusun Demirel, con una repentina decisión, separado de la rodilla, o enviado. En la descripción, debido a su ritmo frenético, se informó que tuvo que dejar el equipo. Sin embargo, al determinar el elenco de la serie, señorita Fusun, ya estaba pasando en este proyecto. Quiero decir, si no pudiera ejecutar dos proyectos juntos, no ser incluido en el personal desde el principio, o no debería tener. Estoy en el fondo de este problema. Compartiré con ustedes parte de la información que he recibido. Fusun Demirel es un jugador antiguo y muy exitoso. En una entrevista, me gustaría jugarme la vida de guerrillero dijo, y su carrera se arruinó. Su declaración fue interpretada como organización pro-terrorista, y no consiguió ningún papel. Después, no soy pro-terrorista, la palabra guerrilla mujeres italianas, guerrilleras en la guerra civil española, bandas de mujeres que apoyaron a Mustafa Kemal en la guerra de la independencia, aunque dijo que expresó estuvo desempleado durante mucho tiempo. Incluso el famoso artista dijo una vez, para cuidar a sus hijos, se dice que es una ganga. En otras palabras, está incluido en la serie Kicill Ciccervetti, fue una gran bendición para él. Por este motivo, desde él no creo que se fuera voluntariamente. Incluso su salida del programa, una vez más, digo que esta explicación mal entendida puede haberlo causado. ¿Usted pregunta por qué? Así que la descripción es vieja, pero como dije, lamentablemente, señora Fusun, ligeramente dañado. Y la serie Sorbete de Arándano, no esperaban que fuera una revancha tan grande. Tal vez los productores en el futuro, debido a la señora Fusun, ¿podemos obtener una respuesta? Pueden tener miedo. Personalmente, me gusta mucho la hermana Fusun. Y sus palabras fueron definitivamente mal entendidas. Sé muy bien que has sufrido por este motivo durante años. Estos son mis pensamientos sobre el asunto. Digamos buena suerte. El nombre que reemplaza a Fusun de Mirelle también tiene mucha experiencia, somos un buen jugador. Nueva Son Mesaliye Uzunatagan. Deseamos éxito. Sin más incidentes, si tan solo tuviéramos una serie para empezar cuanto antes. Esperaremos. Ya casi es hora de que conozcamos a nuestro Sila. Muchas gracias por ver mi video. Amor para todos ustedes. Saludos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!